Hola, hola, bienvenidos a un video más del estilo de Argelia. Bueno, en este canal encontrarás decoración, organización, limpieza y renovación. Todo eso con estilo, pero con muy poco dinerito. Hoy en esta ocasión les voy a estar mostrando el house tour de mi casa. De hecho, nada más va a ser de la planta baja, lo que estuve decorando con ese toque de otoño. Ustedes a lo mejor estuvieron viendo cuando decoré la sala, el comedor, el coffee bar, la entrada, la cocina y todo eso. Le cambié algunas cosas, así que espero que se queden hasta el final del video para que vean cómo quedó este house tour. Antes de irme al video, quería mostrarles que nos estuvieron mandando otra vez perfumes, los de Dozier. Acuérdense que perfumes Dozier, pues es una marca ya muy reconocida, en todas partes sale y créanme que tiene muy buena fama, muy buena fama. Estos perfumes se inspiran en otros perfumes de alta gama, de muy grandes marcas, pero ellos tratan de hacer los perfumes que sean accesibles y de muy buena calidad. En esta ocasión me estuvieron mandando este, que es de mi hijo, es de hombre, es el Ambrimit. Les voy a estar poniendo una fotografía para que vean lo que se ahorran y este de dónde se inspiraron, para que vean lo que se están ahorrando al comprar un perfume de Dozier. Y lo que me gusta de estos perfumes es que viene con su tapita de imán, tiene el aroma muy duradera y aparte que ellos tienen la garantía de que a ustedes, si no les convence del todo el aroma que les llegó, ustedes pueden hacer la devolución, ellos les hacen en regreso otra vez el reembolso total de su dinero o si no, ustedes pueden darse la oportunidad de pedir alguna que otra aroma. Y pues también muy necesario esa garantía tenemos porque muchas veces pues no es lo mismo cuando pedimos algo en internet y que nos llega y no nos convence, pues imagínense las aromas de los perfumes, a lo mejor ahí dice que son flores, a lo mejor dice que es naranja y ya cuando llega no nos convence bien la combinación, pues esa garantía tienen los dedos ciegos. Y el otro que me estuvieron mandando, de hecho sale carísimo de París, esta fábrica siempre que decimos carísimo de París, el Dozier están hechos en Grace Francia, así es que es de muy buena calidad y ellos distribuyen a todo el mundo, así es que no hay problema, ustedes pueden hacer ahí sus pedidos. Les voy a estar dejando ahí toda la información en la cajita de descripción por si a ustedes les interesa. Aquí les voy a estar dejando mi código de descuento que es Argelia 5 para un descuento adicional, pero ustedes si compran un perfume se los dan a un precio, pero si compran dos o tres tienen muchísimo más el descuento. Bueno, les voy a estar dejando toda la información en la cajita de descripción por si a ustedes les interesa uno de estos perfumes. Bueno, antes de irnos al video también quería pedirles a todas aquellas personitas que no se han suscrito al canal y que les gustan este tipo de videos. Se pueden suscribir, es totalmente gratis. Le pueden poner ahí en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba otro video. Es importantísimo para mí. De hecho, he recibido varios comentarios. Argelia, yo ya tengo muchísimo tiempo siguiéndote y nunca me habías suscrito y pues les pido de favor que es muy importante para yo seguir haciendo este tipo de videos. Bueno, ahora sí nos vamos al video. Del house tour, les voy a estar mostrando la sala, comedor y todo lo de aquí que les fascina a ustedes. Les fascina a ustedes que les esté mostrando siempre mi casa y con más ganas que ya está bien decoradita. Bueno, ahora sí nos vamos al video. ¡Gracias! Bueno, pues bienvenidos a mi hogar. Les voy a empezar a mostrar pues la entrada. Miren, ahí está mi gatita. Miren, aquí es la entrada. Aquí a mano derecha está la cocina. Y ahí de frente está la mesita recibidora. Ahí donde está mi gatita. Miren, déjenme les muestro primero. Aquí está la mesita recibidora. Acuérdense que estuve decorando la vez pasada este espacio. Si ustedes no han visto ese video, se los voy a dejar aquí arriba por si quieren ver cómo estuvimos decorando la entrada de mi casa. También la parte de afuera. De hecho, acomodé algunas cosas diferente a como estuve decorando. Así es que hay sorpresas para que se queden, aunque ya lo vieron. Las personas que ya lo vieron, pues van a ver cositas diferentes. Y pues aquí está la puerta. A un ladito está aquí la entrada para la cocina. Acuérdense que el refrigerador otra vez lo pusimos aquí. Y pues el toquecito que le di nada más de otoño. Porque pues no me quiero alejar aparte de la decoración de granja. Así de farmhouse. Así es que nada más le puse ese toquecito. Una calabacita a caso. Pero pues sin dejar mis gallinas. Y mis marranitos y todo eso. Y déjenme les muestro de este lado. Miren, esta barrita es la que estuvimos renovando en un video. Y pues me encanta porque ya quedó el espacio súper abierto. Allá se alcanza a ver muy bien el comedor. Y el área de café. La estación de café. Allá me quedó perfecto en esa esquinita. Y ahorita se las muestro de aquel lado. Ahorita les voy a mostrar de este lado la decoración de la cocina. Pues ahí tengo mi cortina. Acuérdense. Ahí tengo una plantita natural. Ahí arriba de la secadora. Miren, está grandísima. Grandísima, bien bonita. Le gustó ese lugar. Y acá tengo otra plantita. Se llaman teléfonos o julietas o romeos. No sé, no estoy segura. Pero lo que sí es que casi la mayoría las conocen como teléfonos. Bonita plantita. Y miren, acuérdense que en la ventana le estuvimos poniendo el polarizado. Que me han comentado, Argelia, a lo mejor lo pusiste al revés. No, no, no. En el día se ve oscuro nada más. Pero en la noche sí se ve como espejo. Y en el día allá de la parte de afuera se ve espejo también. Si también quieren ver ese video, se los voy a dejar aquí arriba. Para que lo vean. Si quieren ver el link. Y si quieren ustedes encargarlo también. Me encantó. Y pues acá puse mi gallina. Y hay una velita. Me acuérdense que la vez pasada pusimos ahí también. La azúcar y el arroz. Y ahora puse el frijol. Ahora puse el frijol. Como les digo, pues siempre de cualquier cosa nos podemos hacer para decorar. Y de este lado, miren. Ahí puse la sal, la pimienta. Y nada más el toquecito de otoño. Ahí puse una calabaza color blanco. Ahí está el aceite. Ahí a la mano. A un lado de la estufa. Los utensilios. Muy necesarios. Y tengo ahí unas plantitas así muy otoñales. Y en la parte de arriba, pues puse este salero. El de la pimienta. Las servilletas. Acuérdense que ese lo estuve pintando en color blanco. Es de lámina galvanizada. Y acá tengo esa plantita artificial que ya tengo muchísimo. De hecho ya se ve un poquito despintado. Pero me encanta este gallito. Muy característico del estilo que a mí me gusta. Y en la parte de arriba, pues también se ve el estilo muy farmhouse. Ahí está la gallina, el marranito y la vaquita. Y pues allá le puse la calabacita esa color naranja. Y déjenme, me pongo acá. Las personas me han comentado, Argelia, ya te quedó muy chiquita la cocina. No para nada, miren. Hay muchísimo espacio. De hecho me queda mucho espacio para llegar hasta allá, hasta la barra. Y pues ya se ve el espacio súper abierto. Como que se ve más amplio. Porque acuérdense que tenía el librero. Tenía un librerito aquí y una alacena. Y me gusta más que dejamos despejado. Ahí después voy a poner unas repisas. Pero eso ya va a ser después. Y también le dije a mi esposo que me incrustara unas lámparas ahí. Para que se vea más alusado esa parte. Y pues ya puse mis bancos color negro. Bueno, miren aquí. A un lado. Pues está la puerta. O sea, aquí podemos pasar muy bien para el comedor. Y acá podemos pasar muy bien para la entrada o salida. Ahí es abajo de las escaleras. Muchas personas no lo saben. Otras ya lo saben perfectamente. Y esa es la puerta del baño. Del medio baño de la parte de abajo. Nada más que no se los muestro porque quise mostrarles las cositas que estuve poniendo de decoración de otoño. Y ese baño no lo estuve poniendo absolutamente nada. Y déjenme les muestro de este lado. Bueno, así entramos. Ya salimos de la cocina. Ahí está mi gata muy a gusto. Y pues aquí le puse el toquecito nada más de otoño. Como les digo, miren, me encanta la vela, las hojas, todo. Y pues aquí queda súper bien el espacio para pasar. No estorba para nada. No estorba para nada. Y pues aquí está la sala. Acuérdense que yo tenía un taburete. Y mi hija me estuvo prestando esa mesita. Hicimos cambalache. Yo le presté mi taburete y ella me prestó su mesita. Y me ha encantado que ya ni se la quiero regresar. Miren, ahora puse la bellota, la puse ahí. Y prendí las velas para que se vea más bonito y acogedor. Y pues aquí miren, en la sala, los cojines que estuve poniendo. Esos de cuadritos blanco con negro. Pero me traje también aquellos cojines. Los que eran del Costco que estuve comprando. Y ese lo compré de segunda mano, me parece que 40 pesos, así como viene. Y también me ha encantado. Le queda perfectamente a mi sala. Y pues lo acomodé ahí. Y pues allá se alcanza a ver el coffee bar. Y la vitrina. El comedor. Miren, allá tengo las dos sillas. Porque mi comedor, acuérdense que se hace para seis sillas. O sea, caben seis personas. Y se hace tan grande que todavía caben esos dos bancos en la mesa. Pero nosotros de familia somos cuatro y las quise poner ahora así nada más de cuatro. Cuando cambie la mesa y que la haga más grande, la sala la tengo que cambiar. La tengo que poner aquí. Y acá el otro sillón para que quepa perfectamente. Ahí está la ventana para el patio. Y pues acuérdense que esa es la puerta corrediza para el patio. Y déjenme les muestro aquí la decoración del comedor. Bien, le puse la velita. Ya no me acuerdo que era lo que tenía la vez pasada. Pero pues casi lo dejé igual. Ahí las pampas. Y esas calabacitas blanco con negro. La vela, de hecho, ya se me está acabando porque sí la uso bastante. Y de este lado, déjenme les muestro. Me voy para acá. Pues ahí está la vitrina. Y de este lado, miren, ahí está la cocina. Ahí está la cocina. Ahí está la lavadora secadora. Que a muchas personas no les gusta ahí. Que se ve muy fea. Y a otras sí les gusta. Y pues a mí me hace falta bastante. Ya después le buscaré otro espacio. Ya después les tendré una sorpresa, van a ver. Miren, ya puse los bancos negros ahí en la barra. Y se fijan, pues todavía me queda muchísimo espacio para llegar hasta allá. La cocina está amplia, no está tan pequeña. Y déjenme les muestro antes de mostrarles la vitrina. Miren, como tengo aquí el área del café. Esta fue la forma que les gustó más a ustedes. Porque les puse una un poquito menos recargada. Y todos y todas les gustó más esta. Puse esos libritos también. No los puse la vez pasada. Pero así quedó. Así quedó el área de café. Nada más me falta la cafetera. Ya que mi hijo también me compré la jarrita. Miren, me encantó. Y pues sí va a quedar espacio para la cafetera. Ya le buscaremos ahí un espacio. Bueno, aquí está el área del café. Miren, ahí está muy bien el espacio para pasar para allá. Y ahora les voy a mostrar la vitrina. Como la estuve decorando. Muchos de ustedes pues ya vieron el video. Pero le cambié algunas cosas. Ahí pueden verificar qué es lo que estuve cambiando. Bueno, pues me encantó. Me encantó porque tiene el toquecito ese naranja nada más. Un toquecito pero está inundado de cuadritos blancos con negro. Y de hecho están como muy sutiles. Creo yo. Porque así me gusta. Me gusta poner así. Como que algo sutilmente. Si no, no todo de cuadros y todo de cuadros. Y en este lado. Miren, el perchero. Miren cómo se ve. Ya quité la corona. Ya nada más estuve dejando esto. Acuérdense que este lo compré en el dólar. Tría un dólar. Y pues ahí está un trapito. Es de cocina. Color naranja. Y pues esta es la puerta corrediza. Como les digo. Y ahora les voy a mostrar de este lado. Cómo se ve. Allá está la cocina de aquel lado. Se alcanza a ver la puerta también de salida. Y pues aquí está el comedor. Estoy acá ahora de espaldas. Ahora les voy a mostrar cómo se ve allá la sala. Y cómo se ve acá. Miren la mesita de centro. Y pues la puse así. La televisión la puse esquinada para poder apreciar bien la televisión. Al momento de sentarnos la puse así. Por eso puse la sala así. Y a veces me gusta ponerla así para dividir. Miren pues esa pared todavía no le he puesto nada porque se me hace que luce bastante así sin nada. Allá están las escaleras. Y pues muy pronto les voy a hacer un house tour completo. Hasta allá arriba las recámaras, el baño y todo. Ya les voy a tener también una sorpresa. Ya estuvimos modificando y haciendo muchas cosas en el baño de arriba. Y miren, el cuadro sí lo estuve cambiando. Acuérdense que ese cuadro que tenía, ahí pónganme en los comentarios las personas que si vieron el video, qué era lo que tenía en ese cuadrito y ahora lo estuve cambiando. Miren, ahora puse ese paisaje tan otoñal. Era lo que le hacía falta, algo más otoñal ahí en esa pared. Y pues ahí está la salida. Y déjenme les muestro de este lado. La mesita recibidora, como se ve. Bueno, eso fue todo. Me ponen abajito en los comentarios qué les pareció. Yo sé que pues no a todos les gusta el estilo, no a todos les gusta cómo está acomodado. Pero pues valoro mucho sus comentarios. Pónganme abajito qué les pareció esta decoración. Y nos vemos primeramente, Dios, en un próximo video. Les voy a dejar una toma así de toda la casa por si gustan quedarse hasta el final del video. Bueno, que Dios me los bendiga y me los cuide. Y nos vemos hasta un próximo video. Si Dios nos lo permite. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!